El palo le dijo que no, otra vez, ahora el travesario, otro poste, otra vez el poste, cuarto, cero y van cuatro. El centro que gola. ¡Gol! 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 Un partido muy importante para los dos equipos. Los dos equipos creo que nos vamos mucho, entonces va a estar muy reñido. No me haga much enjoyed mouth. ¡Gol! Los dos equipos se les dañe! No,ink Ponemos en seule en la divorce. Vamos, vamos, vamos. Don Magic nos van a tener caros muy grandes. Somos ambrados escribió con su carnaño en Comandante. Dale, dale, dale. Tengo que seguir haciendo ganadoras, carajo. 20-75 ganador, no regalemos nada, dale. El silbatazo y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta. Otra vez Murillo con el disparo. El palo le dijo que no. El palo le dijo que no a Murillo, que iba a hacer un golazo. Ya se llevó la marca, es rapidísimo. Vaya que Angulo también lo es. ¡Viene el primero! ¡Increíble! Otra vez, ahora el travesaño, otro poste. Apareció en fuera de lugar, ahora le pega. Señor policía, arreste a Barovero, que le acaba de robar el gol a Montesinos. Aquí viene el centro, otra vez el poste. Otra vez la pelota, ahora pega en un defensor. ¡Murillo! ¡Gol! Cuarto. Cero, Iván. Cuatro, cero goles. Cuatro postes. Han evitado que San Luis abra el marcador. Y a Ginges, Ferreira, Domíguez, Ferreira, Ferreira. ¡Barovero! Doble atajada de el trapito Barovero, que vuelve a ser la grande a sus 38 años. Ferreira dice que no. En Ibarra que manda el centro para ese penal. Penal. Gracias, señor Montes. Aquí viene el rebate. ¡El segundo gol! ¡Gol! ¡El centro, Kegel! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo de Facundo Waller! Que nos dice, todos quietos, no se muevan, ¡conten las noches! ¡Qué! ¡Golazo, señor Waller! Y dice que no más, que termina el partido en Tijuana, ambiente caliente, pero al final de cuentas con empate a uno. Me siento satisfecho en este momento de llegar en este momento decisivo del torneo para nosotros, con chances reales de clasificarnos, porque estamos jugando bien, no porque estamos puntuando, pero sin tener actuaciones contundentes. Entonces, pienso que es llegado el momento decisivo, y a partir de ahora, los equipos que crecieron más son los equipos que van a tener más chances de pelear por cosas grandes dentro del torneo. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!